Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Artualizate con Tamara. Bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, vengo a enseñaros que hace unos días os enseñé la colaboración con Globlanc en la que hice esa tarjetita que acaba de salir por la pantalla. Y hoy vengo a hacer la segunda colaboración de tutorial con Globlanc y ya con eso terminaría. Aunque no descarto hacer un tercer vídeo como he hecho otras veces en el que os enseñé a utilizar el troquel que me falta. Porque en este vídeo de hoy vamos a utilizar el troquel de los cajones que os enseñé y también vamos a utilizar el sellito de los conejos. Pero me queda un troquel más que me mandaron que es aquel que era para hacer el mini álbum. Y supongo que lo utilizaré más adelante en un siguiente vídeo porque cuando lo pedí es porque me encantaba y quiero utilizarlo con vosotras y daros ideas de que haría yo con ese troquel. Así que nada, lo primero que tengo que hacer es recortar cuatro veces la plantilla de los cajones. Mi idea no es hacerlo con la misma idea que os dan en Globlanc porque al fin y al cabo ese ya lo tenéis allí. En Globlanc utilizan todos los mecanismos de todos los troqueles para poder hacer el proyecto y yo no voy a utilizar todos. En este caso voy a utilizar los cuatro cajones y voy a utilizar las bases de arriba, abajo y laterales de los cajones y los intermedios. Y luego lo demás no va a llevar lo mismo que en el proyecto que os enseñan en Globlanc, que os enseñan dos ideas. Bueno, los cajones como veis se montan de una manera muy sencillita, solo hay que ir pegando las pestañas. Y una vez que las pegamos luego doblamos hacia adentro la parte que viene hacia arriba. ¿Por qué? Porque de esta manera cubre las pestañas y la verdad es que quedan mejor sujetas y además las oculta. Algo que queda muy muy chulo. Los troqueles son bastante sencillitos de montar y como veis también viene el espacio para meter el dedo y poder sacar el cajón. Para mi dedo es bastante chiquitito, entonces me vais a ver como luego le pongo como una especie de pomo. Con algunas perlitas y tal, que ya sabéis que pocos son mis trabajos que no llevan perlitas porque al final las utilizo para todo. Pero la verdad es que si lo utilizáis con cartulina de buen gramaje quedan cajoncitos resistentes. Y creo que puede servir bastante guay para guardar clips y cositas así. Así que bueno, pues lo dicho. Ya sabéis que Globlanc es una web que tiene sellos y troqueles. Que además son muy muy baratitos, hay algunos que se venden por menos de un dólar. Y os voy a dejar por la pantalla pues un descuentito para la tienda de un 10% de descuento. Para el que quiera utilizarlo y quiera pedir algunos troqueles, entre ellos pues los que he pedido yo que la verdad que son la leche. Os dejo todos los enlaces en la cajita de información. Y además os he dejado, os dejé un primer vídeo del unboxing donde os enseñaba todo. Y os dejé un segundo vídeo haciendo un tutorial utilizando uno de los troqueles, el de la tarjeta. Y el sello de los lobos que la verdad es que me encanta y estoy enamoradísima de él. Y bueno, pues aquí veis que este es otro de los troqueles que si para el que me conozca sabe que a mí me encantan las cajas. Las cajas que... Y es que yo siempre meto cajas dentro de cajas dentro de cajas a la hora de la organización porque me encanta. Bueno, voy a recortar una primera pieza que es esta que viene en la parte de fuera que es la parte trasera de nuestra cajonera, ¿vale? Así que voy a recortarla una única vez, la voy a cortar en cartulina de color blanco para que se distinga un poquito de los cajones. Y solo vamos a necesitar una pieza de este tamaño. Hay otra pieza más grande, muy parecida a esta, pero es simplemente para montar lo que hacen ellos en el... Lo que tiene Globlan en su página, daros la idea de que montar la parte de atrás como si llevara una sujeción para... Como si fuera una estantería. Esta parte de aquí que es... Que solamente tiene dos piezas, dos pestañas. Esa es... Al principio pensaba que eran los laterales, pero no. Es el interior lo que va entre cajón y cajón. Así que he recortado dos, pero me faltaría recortar uno más porque se necesitan tres piezas de esas. Aquí me veis que lo intento montar y me doy cuenta de que, ups, pues va a ser que no va aquí. Que va en el interior, que son los interiores de los cajones. Así que nada, voy a buscar la pieza que vaya en el lateral, que es un poquitito, un poquitito más grande que la que va en los interiores. Como veis ahí se puede ver la diferencia. La más chiquitita, que es para los interiores. Y la otra, que es un poco más larga, que es para el exterior. Y necesitaremos dos de ellas. Gracias a que estos troqueles recortan de dos en dos, pues la verdad es que me ha sido mucho más fácil montar todo. Porque la cajonera requería de bastantes piezas. Y cuando me di cuenta de que recortaba de dos en dos, fue como una iluminación bastante guay. Y me faltaría la pieza de arriba y de abajo de la cajonera, que me vais a ver ahora, que me doy cuenta de que no la he recortado pensando que sí, pero va a ser que no. Así que lo vais a ver. Voy a montar primero, como veis, pruebo que esta sea la pieza real que va detrás. Esta es la del lateral, esta es la del interior. Así que nada, voy a empezar a montar. Pongo mis dos piezas laterales en el lateral de nuestra cajonera. Y una vez que la tengo montada, me doy cuenta de que me falta la de arriba y la de abajo. Y la de arriba y la de abajo, pues simplemente es una pieza rectangular que te viene aquí, justamente que la estáis viendo ahora mismo en pantalla. Y que necesito dos, para pegar una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Así que me toca troquelarla, porque si no, si no tenemos parte superior e inferior de la cajonera, pues mal vamos. Una vez que las troquelo, simplemente ya las voy a pegar, tanto arriba como abajo, y me queda una cajonera perfecta. Que también la podríamos utilizar de armarito, simplemente poniéndole dos piezas, pues o una pieza que se abriera como un armarito. Y dentro, pues las baldas a lo mejor, para yo que sé, o para que simplemente hacer como que colgamos ropa. Voy metiendo un cajón y apretando encima de ese cajón, voy metiendo las piezas que van entre cajón y cajón, para que no se monten uno encima de otro. Hay que tener bastante cuidado y hay que ponerlas bastante ajustadas, por la sencilla razón de que si no, no nos entran todos los cajones. Y bueno, como veis es un poquito complicado, tal vez hubiera sido mejor que hubiéramos puesto cartón en los laterales, una vez que lo tuviéramos así montado, reforzáramos con cartón. Pero yo no lo hice, quería montar absolutamente todo con cartulina y luego esperarme a ver como quedaba, para saber si quería montar los cajones o no. Como veis he puesto las piezas de dentro y ya solo me quedaría meter este último cajón, y ya me quedaría toda la cajonera terminada. Se abre muy bien, aunque como os digo, pues los dedos son bastante complicaditos. Nos viene esta pieza de aquí, que es para decorar los cajones, y yo lo que voy a hacer es utilizar mis básicos de líneas, los que me sobraron del anterior tutorial. Y voy a recortar cuatro piezas para decorar los cajones. Voy a recortar dos de esta pieza que eran básicos con líneas que eran como rosa, y otras dos que no me quedaban del anterior, que es como piezas básicos de líneas verdes, azules y marrones. Y la verdad es que lo voy a intercalar unos con otros, porque los básicos de líneas pegan muy bien unos con otros. Voy a recortar también otra pieza, otras dos piezas, de la parte superior y la parte de abajo, porque quiero que también vayan decoradas. Así que nada, ya simplemente me queda pegar e ir decorando, y esto me hace también poder, al final le das más gramaje o más volumen a nuestra cajonera, al ponerle también papel decorado, en este caso de 260 gramos. Voy a preocuparme de pegar ahora lo de los cajones, como veis estoy intercalando los colores, y una vez que lo tengo ya estaría todo terminado. Me quedaría pegar por la parte de abajo, creo que todavía no lo he pegado, el papel decorado. Y la verdad es que queda súper chulo. Y una vez que lo tengo, lo que me voy a ir a por cartón, y voy a hacer los dos laterales de cartón, ya que quiero reforzar un poquito más esta cajonera para que sirva para un poquito más adelante. Así que calco perfectamente la superficie, y lo que hago es simplemente recortar los dos bordes del cartón. En este caso me voy a recortar uno, y este mismo lo calco una segunda vez para hacer la segunda base de cartón. Y lo que voy a hacer va a ser decorarlo como cuando decoramos los álbumes o las portadas de los álbumes, simplemente con pestañitas hacia adentro para que no se vean los cantos del cartón, aunque podéis pintarlos también, y sería suficiente. Y lo voy a decorar también con mis básicos de líneas. Simplemente recortamos las esquinitas, dejando unos milímetros para que no se vea el canto del cartón, y pescamos las pestañas hacia adentro. Y cuando las tengamos voy a pegar todo esto en el lateral de la estantería, y de esta manera se me van a quedar mucho más reforzadas las partes laterales de nuestro álbum. Madre mía, de nuestro álbum, de nuestra cajonera. Una vez que lo tenemos, y ya veis que la parte de dentro del cartón, por dentro del cartón no hace falta decorarla, porque al ir pegada sobre la cartulina no se va a ver, pero la parte de fuera pues sí. Y así de esta manera he dejado que sobre un poquito de espacio, porque lo que quiero es poderle poner los pomitos que os he dicho, y no sé muy bien de qué medida voy a poner los pomos. Ahora lo que voy a hacer es que también con uno de los cartones que tengo sobrantes voy a medir la parte trasera, la voy a forrar también, y voy a de esta manera reforzar también la trasera de nuestro álbum. Y voy a recortar un siguiente cartón, ya que este también como veis le tengo que pegar las pestañitas hacia adentro, voy a recortar un siguiente cartón, que va a ser de la misma medida que este, para ponerlo por la parte de delante, delante de los cajones. En este caso estoy utilizando los básicos de líneas amarillos y rojos, y creo que entre todos combina muy bien, porque además parece como que es una cajonera muy muy combinable, y me encanta, como si le hubiéramos puesto tiras a la cajonera, y la verdad es que me gusta mucho. Aquí me estáis viendo calcar el siguiente cartón, y lo único que voy a hacer es forrarlo como he forrado el de delante. Esta vez sí, tengo que forrar también la parte interior, porque esto va a ser de puerta, que se va a abrir como si fuera una especie de armario, que se va a abrir, y por lo tanto la puerta se va a abrir por la parte de fuera. En esa puerta yo había pensado poder pegar a lo mejor una fotito por la parte interior, así que bueno, de momento simplemente lo voy a forrar de color marrón, para que me sea igual que, de color morado, perdón, para que me sea igual que los cajones. Pero no le voy a pegar nada, pero estaría guay poderle pegar a lo mejor una foto ahí escondidilla, simplemente para tenerla en el escritorio de recuerdo. Y ahora voy a utilizar una bisagra, que la voy a pegar con silicona caliente para que la puerta abra y cierre. Y simplemente con un poquito de silicona caliente la puerta abre y cierra perfectamente. Ahora en la puerta, una vez que la tenga lista, le voy a pegar un pomo, que van a ser rosas de color negro, y voy a utilizar esas mismas rosas, que me quedaban dos, para ponerlas también por la parte de dentro, haciendo los pomos interiores de los cajones, y voy a coger otras dos de color blanco, para hacer otros dos pomos de la puerta, simplemente porque no me quedaban más negras, solo tenía tres y creo que me quedaba muy elegante en este proyecto poner una afuera y dos dentro de los cajones. Y además así me facilita el tirar de los cajones, ya que os he dicho que me costaba un poquito meter el dedo entre cajón y cajón. Una vez que lo tenga listo, para la zona de la puerta, no quiero que se quede así, aunque podría simplemente poner una frase, pero quiero usar el sellito que me mandaron con Gloveland, también en colaboración, de los conejitos. Así que voy a coger el conejo con la estrella, lo voy a pintar con los rotuladores Copic, utilizando el C1 y el C2, y luego el color amarillo de Tiger para la zona de la estrellita. Voy a utilizar también los colores E93 y E95 para la zona de las orejitas por dentro, y ya con eso lo tendríamos terminado. Simplemente lo voy a colorear, lo voy a recortar dejando un borde al exterior, y lo voy a pegar ahí como si estuviera bailando. Y luego encontré entre las frases una pegatina que debí quitar de otro sitio, porque debía estar, que se caía todo el rato y ya no le quedaba pegamento, que pone Home Sweet Home, y la voy a pegar también en la esquina derecha de la pantalla, pues simplemente porque creo que queda súper, súper mega bonita, y me gustó mucho cómo quedó este proyecto. Lo podía haber hecho como en Gloveland, que venía o bien una estantería, o bien con forma de superior, como si fuera una cajita de leche, pero creo que ya al haberos dado ellos esas opciones, me gustaba daros otras en el canal, para que podáis utilizarlo, por ejemplo, de un armarito con puerta, y dentro que esconda los cajones. De esta manera queda como más escondido, y podéis guardar dentro de su interior, incluso pues a lo mejor algunos anillos, o alguna pulsera, o algún colgantillo, cosas de poco peso, porque la verdad es que las estanterías no aguantan mucho, aunque podéis ponerle doble cartulina en la zona de la estantería, a ver si de esta manera aguanta un poquito más. Pero bueno, yo creo que es un organizador en plan, pues eso, pues para hacer, tener, meter poco peso y tenerlo siempre a mano, como una especie de joyerito pequeñito, organizador de escritorio, y nada, simplemente eso. Si os ha gustado todo esto, suscribiros al canal y dar al botón unirse. Ey, pero antes de marcharte, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube, y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, darle me gusta en la manita de debajo, y si compartes para que yo siga creando, va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook, Actualízate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon, que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre, latidos y un encuentro esperado, y sema y un mundo que gira, y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades, y aquí te dejo unos vídeos recomendados, que espero que te gusten, y que sean de tu agrado e interés.